Soy TitanLel y sean bienvenidos a otra partida más de The Vine of Isaac Repentance. Voy a empezar con una partida común. Voy a empezar con un challenge, un New Run. ¿Es un challenge? Solar System. Se va a solar. Ah, voy con las moscas. Ah, tengo que matar con las moscas nomás. Complicado, ¿no? Está bien porque vuelo, pero está bastante complicado. Tengo que llegar hasta el corazón. Uy, esto va a largo. Hacerlo con cuidado. Bastilla. Hoverpill. Sí. Vamos. La bomba que tenemos acá. Monedas. Lo único bueno es que puedo volar. ¿Sei el señor de las moscas? Quizás, sí. Sí, soy el señor de las moscas. La tícola está como... rara. Las caquitas. Quiere morir. Está. No puedo disparar, así que no puedo hacer mucho tampoco. Estoy con paciencia matando con las mosquitas. Otro albomb. Un poco de oro. Hay tiendas y hay tiendas en este challenge. Ahí se estuvo cerca. Otro albomba. Necesitaría una llave para entrar a la tienda. Esto lo puedo reventar, pero no tengo con qué. No sé si voy a sacar algo bueno de adentro. Otra llavita. Ahora me paso por la tienda a ver si encuentro algo. Lo bueno es que puedo conseguir de los ítems nuevos y capaz que ayude bastante a la sinergia esta que no es sinergia en sí. No puedo romper las hogueras. Puedo comprar la llave. Puedo comprar nomás. La pastilla. Puedo llevar la llave y la pastilla porque no... Power pin. Ah, bueno. Viene bien. Acá vamos a matarla rápido con el poder Bill. Y las moscas. Sí, la buena pastilla es que me va a ayudar bastante. Premio de consolación. Valoridad de movimiento y un par de moneditas. Va a estar complicado el challenge. Para la derecha. ¿Y ese? Ah, porque soy el señor de las moscas. La enamoré. Está bien. Haga la instrucción. Voy a entrar acá. Sí. Esto me va a servir bastante. Ese fue un error mío. Ah, sí. Voy a intentar romper todo acá. ¿Por qué no? Esto me puede llegar a tirar moscas. Quizás. O arañas. Arañas. Estoy aquí con cuidado. ¿Mi compañero sigue vivo? Sí. Bien. Vení para acá compañero. ¿Te puedo mover? No lo puedo manejar. Estaría bueno que haya algún esquivole que puedas manejar de esos compañeros. Te regalo. Vamos para el sur. ¿Deje ahí en la puerta o no? En el compañero. Tuviera hasta el corazón con esto. Una bomba. Ahí está el jefe. Para ver si la secreta. Bueno, las moscas que se me unen porque soy el señor de las moscas. Ahí puedo sacar un poco de vida especial. Voy a ir para que reviente todo. Esa es la secreta y vida especial. Así que tengo el pacto con el demonio. Otra bomba. Y vamos para adentro. Vamos a la derecha. Perfecto. Buenísimo. La cara que me va a ayudar va a ser... Uy, ya perdí medio corazón. La roja. O sea, la sol está buena pero le hace menos daño que la roja. Bueno, se murió. Tengo medio corazón de ventaja para el pacto. Bueno, yo no tengo corazón. No me tendría que pegar y tengo el pacto asegurado. Porque está bastante complicado. Es un quilombo pegar con las mosquitas. Ahí está. Algo que me interese. Vida. Esta es la carta. Voy a tocar eso ahí. Sale algo. Monedas. Ocho. Lleva la carta. El ermitaño. Y vamos al jefe a ver que nos tiene el jefe. Pin. Bueno. Ah, buena. Bien. Eso le sacó bastante vida. Bien. Dale pin. No, le erré. Bueno, lo maté. Dame algo que dispare. Tinero es poder y el que hace que se alejen los bichos. Voy a llevar este. Tinero es poder, no creo que vaya a usarlo porque voy a gastar todo el oro que pueda en las máquinas, supongo. Ah, podría. Ya que tengo. Ah. Y tengo tres maneras. No me alcanza para nada. Puedo reventar el tendero. Qué miedo. Qué miedo es. Esa señora de la tienda que puede comprar la llave. Que me rende más la bolsita. O tratar de ahorrar para un activable. Bueno. Carasoncito. Oh, ha sido un montón de monedas. Ah, qué mentira. Qué injusto. Yo no me moví tanto. Me empujaron los ítems. Voy a reventar porque los ítems te empujan. Pero te impacta. Voy a comprar la llave para probarla. Abre tus enemigos. Bueno, sirve para abrir a los enemigos. Básicamente parece que tiró una llave. Bueno, es una opción de ataque. ¿Y ahora? ¿La llave? ¿La perdí? ¿No hay más? Qué cantidad limitada de llaves. No sabía eso. Infested. No entiendo el abre a tus enemigos. Si fija esperando, lo hago seguro. ¿Para ir de lo seguro o arriesgarme? ¿Qué tal es la secreta? Bien. Mal. Ah, son moscas. Bien. Ya que estoy reviendo esto. Ay. Ah, ¿no explotan? Bueno, mejor. No sé si directamente por el jefe. Se me acabó el activo. No puedo usarlo más. Abre tus enemigos, pero no... ¿Ya está? ¿Se acabó? No sé si nada. No. 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 No puedo usarla más. Ahora eres enemigo, pero es que gastas llaves a cambio de hacer daño. Ah, está bien. Hay un montón de runs donde tenés llaves de más. ¿Qué tengo para comprar una llave? Hay una carta. No hay nada. Había una piedra con el campo y el piso. No sé si era algo especial. Y acá, la mosca es lo que quiere. Esta zona y esta otra zona. No hay súper secreta. La chance de matarla es bastante complicada. Y más sin llaves. Bueno. Que la llave era mi cosa, iba a ganar con las llaves. Listo. Ah, lo empujo, pero no lo puedo romper. Ya tengo que tener cuidado con eso. Tengo vida ahí. Bueno, ahí está. Se activó el item que agarre hace rato. Tears, mayor de speed up. Bueno. Un item inútil. La hermitaña va mal, la hermitaña va a ver qué tiene. Vale. Y card X. No la puedo usar. No la puedo usar. Eh. Podría comprar esto. Y si hago más monedas. Comprar la activable. Me va a rendir más la activable. Me parece. Este va a ser súper complicado. Bueno. Por lo menos los estoy debilitando. Tampoco. Hacer los logros asi. Bien. Una menos. Otra menos. Ese va a ser más complicado porque escupen muy random, no sé que me pare justo acá Me pase justo por donde están los... Ah, claro, empezó a ir escapando No sé si voy a conseguir malitas Y si uno menos Otro menos Ahí está el jefe, ahí tenemos el jefe enfrente Acá no hay sala secreta, acá no hay nada Y esto si queremos que nada Miren ahí como me amaga el lecho ¿Tendrá que ir directo al jefe quizás? Es capaz de arriesgar y tirar una bomba Queda esperando tranquilo acá a ver si se cruza alguno No se van a cruzar No se van a cruzar Tiene que atacar nomás No se alejan, mira Me tienen miedo, me temen Hay miedo que se alejen y con el miedo se vayan para un lugar medio random y me peguen No se si se entiende No se si se entiende Se vuelvan medios locos y corran sin sentido Ahí está Si no, me parece que voy por el jefe Voy a comprar nomás el corazón y me voy por el jefe Voy a comprar el corazón Oh perfecto, ya gané Esto me va a soltar cada tanto mosquitas Ay, me pegó Pensé que me iba a pegar Pensé que me iba a pegar Ay, me pegó Pensé que me iba a pegar Ay, me embiste y después saltan moscas para atacar Pero es que las moscas me las quedan Y se les devuelven Y se les devuelven Los atacan a ellos Vengan, vengan, vengan La verdad que es bastante fácil el combate Me pegaron porque me confié demasiado Pensé que el fear que le meto es mejor Pero no, casi que no lo asusto lo suficiente como para frenar Ay, uy Otro ítem que no me sirve de nada Y me voy a comprar el corazón Así en el próximo piso tengo el pacto asegurado Por lo menos como protección para el pacto Listo Voy a recorrer todo pero no sé si voy a encontrar mucho Voy a asegurar avanzar No sé cómo voy a hacer en el corazón No tengo poder alguno Ay, que sala más bonita Ok Me acabo de perder mi corazón de seguridad Y acá otra vez lo mismo Paciencia Paciencia, 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 paciencia Y se lo que hace Y se crece justo por encima del rango Deme ataque No tendría que haber agarrado el de asustar Se alejan justo No llegan a entrar en el rango Parece que es exactamente el mismo rango que tengo yo de ataque que el de asustar No llegan Eso, ¡ay! Ahora si perdí el pacto Te voy a pegar el azul Los bajes y pegarles, rematarlos con la roja Está medio loco ese, eh Eh, nada por acá Por de corazones Nada, Brain, Worm, Dim Esto no hace nada porque no tengo lágrimas Básicamente Perfecto Vengan, vengan, vengan Mueren, mueren, mueren Eso, eso Dos menos Poquito a poco Dos menos Uno menos Otra Otra menos Ouch Queda una Dale, 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 que queda una Complicado, ¿no? Ahí está, easy Aquí Ya tenía que guardado para después, más tarde Estoy bien con relleno, supuestamente Hay que salir de adentro Una mosca, perfecto Eso me ayuda un montón Y esto va a ser un poquito más random, quizás No sé si quedarme acá esperando O pararme en medio del mapa Esperando que mis moscas Por casualidad del destino les peguen Aunque, si yo me muevo un poco les puedo llegar a tocar Antes de que se asusten Ya que tengo bombos voy a ver si sacarlo de acá Nada Mejor a la mosca la roja Y en el shop no tengo nada de monedas, así que no, no voy Voy a estar contra Loki No me invoques el bicho ese que explota porque Ah, claro Me ayuda a mí Invoca, invoca nomás Invoca, invoca Lo dije es que invoque 10 Yo invoqué un par de esos bichos y yo me quedo acá parado nomás Sin hacer nada Y ya estaría la pelea ganada Y si Me tocó uno fácil Tendría que acumular moscas para el final Pasa que no puede comprar el jarro de moscas Y si éstas salen vivas, no sé cuántas van a aguantar No, explotan solas Que a ver si les pega o no les pega Ah, que les peguen los pinchos, le están lastimando Los proyectiles de Loki Toma Loki Toma loco Loquita Tienes Loki Ahí está, easy, mira Más tierras, más shots, speed up Me están saliendo puras cosas que no me sirven Puedo entrar acá a la sala secreta, quizás No Y del otro lado Aunque no creo que estén acá Bueno, un aumento de vida Ay, 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 está complicado O sea, está complicado y no está complicado a la vez O sea, lo vi pasando tranquilo Pero a la vez está como bastante Complicadito diría En parte, ¿no? Uno menos Y ahí explotaron, claro, porque le están pegando los proyectiles de los bichos estos Vean cosas raras Cofre rojo Cofre rojo Corazones, bien A ver si me puedo llevar un pacto ahora con el demonio Hace 50 años que quiero un pacto Item, no, ítem, ítem Bien, más vida, mira Speed down Pretty fly, bueno Voy a entrar, capaz que salga algún ítem adentro Un ítem Oh, estos sí que no me gustan Esto va a ser más peligroso Estos no me gustan nada ¿Se acabaron? Estoy dispuesto a perder todos los corazones azules, sí Qué mal, porque Los bichos estos que saltan y Caen justo encima tuyo no les afecta el fear No se asustan, te saltan encima ¿Ves? Me están pegando No les afecta O sea, Juan, ya les afecta, ya es muy tarde Ya los tengo encima mío Perdí todos los corazones Toda mi vida especial Que me haya recuperado re bien, bueno A ver si consigo más vida especial por acá Voy a romper las calaveras esas, y eso no lo puedo entrar hasta dejar vida Listo Bien Lo estoy teniendo más moscas, eso sí Ok, hay uno peligroso ahí Venga, que mate mis mosquitos, mira, liberar uno de estos Por acá Me da un poco miedo las mosquitas que tengo Porque si le pegan rebote, eh, revienta Ahí, reviento, listo Pues que nada, porque revienta y me pega a mí después O sea, me llevo el rebote del ataque que le va para ella A ver Bueno, no sé si es el rebote del ataque, sino si es el ataque de mi mosca, pero No... O sea, me pego, aunque sea mía Esos cerebritos No tengo monedas, no sé qué vine Esta zona no me sirve de mucho Podría entrar a ver qué hay Voy a gastar una llave para entrar a ver Y hay cosas interesantes, como la araña o el doble ítem Las cartas también podrían ser interesantes Y siempre tengo la activable que tengo que gastar Llaves para activarlo, pero bueno, puede llegar a funcionar Ay, 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 ay Esto con cuidado para que no me pegue No sé por qué matarlos rápido Me terminaron pegando Ay, cuidado Que soy más lento, soy más lento que ellos Quiero decir, me están perdiendo Que me echomías Eh, me va todo bien ¿Va todo bien? ¿Poror? ¿rovir? Pues, no lo quiero Otro hecho con ataque bastante predecible Así que va a ser bastante fácil matar Espero que el jefe sea fácil Fácil Quien matar difícil Le puedo gastar un par de bombas a ver si hay corazones especiales Nada de acá Y ya para descartar la sala secreta Acá? No Ah que ahora me hace contacto, daño por contacto Ay 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 mamá No tiene hacía daño por contacto Me voy a matar mamá, tengo que viajar dos pisos más Parece que hasta acá llegamos Ah ya se rendía Ese daño por contacto es nuevo Y no me gusta mucho Está bueno porque es más difícil pero a la vez estoy acostumbrado a lo otro, no? Si hay que ser más cuidadoso Uy, manatazo Ay sacó, no, no, mamá, por qué? Me dejó en 0,5 Me dejó en 0,5 Me dejó en 0,5 Se acabó, se finí Estás perdí Adiós Adiós Adiós